Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. La gestión del Servicio Nacional de Contratación Pública está centrada en la eficacia, calidad y transparencia de los procedimientos de compras públicas. Acciones concretas como el control participativo y social, el fortalecimiento del conocimiento, la habilitación de canales para receptar denuncias ciudadanas, trabajo de coordinación interinstitucional y la implementación de sistemas informáticos y de gestión garantizan la transparencia en la contratación pública. Control participativo y social. La participación ciudadana en la compra pública se efectúa mediante consejos consultivos territoriales, sectoriales y mesas de trabajo, mientras que el control social se lo realiza a través de veedurías y observatorios. En estos espacios se recogen los aportes ciudadanos con el objetivo de mejorar las políticas de contratación pública. Profesionalización de la compra pública. A través de un Plan Nacional de Fortalecimiento de Capacitación, se brindarán los conocimientos necesarios a los funcionarios públicos que operan el portal de compras públicas. El objetivo es que en el segundo semestre del 2018 puedan obtener la certificación de competencias en contratación pública. Canales de denuncia ciudadana. Habilitamos el correo electrónico alerta arroba cercov.gov.es para receptar las denuncias y alertas ciudadanas sobre posibles actos de corrupción relacionados a la compra pública. Coordinación interinstitucional. Firmamos un convenio de cooperación con la Contraloría General del Estado para intercambiar información y homologar los criterios con los cuales se supervisa y auditan los procedimientos de contratación pública. Controles automáticos. Implementamos una serie de controles que evitan el direccionamiento de procesos y la descalificación de proveedores, fomentando así la concurrencia y trato justo en los procedimientos de contratación pública. Sistema de gestión antisoborno. Con el asesoramiento del INEN, estamos trabajando en la implementación de la norma 37.001 de sistema de gestión antisoborno, para garantizar la transparencia y calidad en los procedimientos internos de la institución. La transparencia es el sello de trabajo del CERCOP y garantiza a la ciudadanía que los recursos de todos son bien invertidos. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.